Y llego el sabor de la cumbia Gritos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Los reyes de la cumbia sonidera Pero tu mirar es la noche Obscuridad llena de reproches Gritos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos